Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Roblox y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like Estamos hoy en Fashion Famous, vamos a convertirnos en modelos, vamos a prepararnos de un tema que nos digan Y si no me equivoco, si no he visto mal, tenemos que ir a la playa Nos vamos a la playa, vamos a la playa a curarte el alma Lo han puesto en español ahora que me doy cuenta, porque antes ha salido en inglés O sea, sabéis que antes de empezar la partida te lo ponen en inglés y ponía coin to the beach Por eso digo, creo que ponía ir a la playa y pues mira tú por dónde, cosas de la vida Pues al final sí que vamos a ir a la playa Estoy pensando en algo, estoy pensando en algo, pero en realidad no sé mucho en qué Es que claro, es ir a la playa o estar en la playa, ¿cómo lo valoraría la gente? Es el problema, porque claro, yo podría ponerme algo así, pero podría ponerme algo así Ay, no lo sé, la verdad, estoy un poco confundida con la vida ahora mismo Vamos a ver si consigo encontrar alguna ropita que me convenza por aquí Si no, pues volveremos y ya pondremos lo que un poco más veamos A ver, esto es un poco raro, no te voy a decir yo a ti que no Pero playero quizás Esto es muy marinero A ver, no es playa, bueno, es marinero, es playa, mar, yo que sé, es lo mismo Ay, si no este O este, ay, no sé, y ahora que me pongo yo demasiadas cosas Ay, este con el pareo Sí, lo he decidido O sea, es ir a la playa Así podemos estar en la playa y podemos ir Porque no es lo mismo el camino de tu casa a la playa que estando en la playa Y claro, así podemos ir y podemos estar en la playa perfectamente Porque esto es un pareo Aquí llevamos la parte de abajo del bikini y esta es la parte de arriba Y vamos hermosas de la vida Sí, ¿verdad? Yo digo que sí, ya está Vale, la cuestión es ahora con qué pelo nos ponemos Un pelo así, un poco revuelto por las olas del mar Porque puede ser de la playa a casa o de casa a la playa Después de haber tenido un día de playa Todo está posible ahí La cuestión es, no sé, este pelo no termina de convencerme demasiado Y este es medio raro, no, siempre lo noto un poco raro Es como que este pelo me encanta, pero queda medio extraño Igual voy a ver primero Una carita en plan de he ido a la playa Me lo he pasado estupendamente Hombre, esta cara puede ser el de la vuelta a casa, ¿sabes? En plan, todo cansado después de un día de playa Pero mira, este tiene las mejillitas así Que puede ser que haya cogido un poco de solecillo ¿Sabes? Y entonces pues se ha quemado los mofletitos un poco Yo qué sé Yo intento hacerlo lo más real posible Y se me acaba de ocurrir una idea genial Y es cambiarme la tonalidad de la piel Eh... Veo que no se ve agónica, hay gente por aquí que está haciendo lo mismo Vale, pues me voy a poner aquí Estoy morenita, morenita, ¿eh? He cogido mucho color en la playa, me encanta Oye, ¿podemos ponernos así unas flores? Vamos divinas, de esta manera, ¿eh? Encima pegan con el vestido Yo creo que me voy a dejar las flores Si no es verdad que... No sé ¿Sabes qué pasa? Que había algas Y entonces salió del agua Y de repente las algas se me han puesto así en la cabeza Y pues así me he quedado, ¿sabes? Yo qué sé, no es mi culpa A ver, vamos a probarnos unas gafitas Hombre, ¿sabes qué pasa? Que me gusta mucho, eh... Me gusta mucho la... La cara, los ojos, son muy bonitos Pero... Ay, no, que... Ay... No, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde está? Aquí, digo, si es que no estaba viendo las gafas No, 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 no Todo mal, todo mal ¿Qué estoy haciendo? Hecho, quítate que no quiero estas gafas Que me estoy estresando Que flipas Estas Vale A ver, también podrían ser estas Vamos a intentar terminar de verlas A ver qué tal Eh... Es eso, bueno Quizás no son tan fashion como las otras, ¿no? Pero me pueden... No sé, creo que me quedan bien ¡Ay, no! Me ha faltado un... Ay, no he llegado a tiempo Me ha faltado la cestita de picnic O me ha faltado un bolsito así de playa ¡Qué mal! Podría haber estado súper guay Si llego a coger un bolsito así de playa O si en lo de los accesorios hubiese el patito de goma este Bueno, ese a lo mejor no me lo hubiese puesto Pero me hubiese encantado el gorro ¡Qué lástima! A ver, esta chica va muy veraniega Así que es verdad Lo que pasa que ir a la playa En playeras O sea, con este tipo de zapatos Pues es un poco raro Pero sí que va a estirar bastante bien Como para ir a la playa Yo iría así, perfectamente Salvo que iría en zapatillas, ¿no? De playa Pero bueno, no pasa nada ¿Por qué está usted azul, señora? O sea, todo bien ¿Vale? Pero es que... No sé O sea, yo no discrimino Pero es que un tono azul a la vida A lo mejor es que ha tenido mucho frío El agua está helada Digo yo, ¿no? Es que si no, no lo entiendo A ver, ir a la playa Con vaquero Una chaqueta amarrada a la cintura Una camisa brillante No lo veo Yo no lo veo No sé Aquí cada uno va a la playa como quiere Pero yo quiero un look veraniego Un look... No sé De playa Y para mí eso pues no lo era mucho Mira, una sandalia Un bolsito Esta camisa un poco rara Pero... Yo qué sé No voy a juzgar yo la camisa La cuestión es que Siento que va Pues algo más O sea, ¿se podría ir a la playa así? Pues sí La verdad ¡Hola! ¡Ay, el helado! ¡Qué bueno! El helado y las gafas súper bien ¡Ay, me dice hola y todo! A ver, sí que es verdad Que la ropa La parte de abajo bien O sea, la parte de arriba bien Una camiseta así de tiras Pues... Para no coger mucho calor Está bien Pero los pantalones largos Vaquero es como que... Siento que mucho, ¿no? Y esta va demasiado... ¿Qué te digo? ¿Demasiado bien vestida para ir a la playa? ¿Se puede decir eso quizás? Podría ser No sé, lo siento así ¡Ay, Dios mío! ¡Qué me ha gritado! ¿Qué le pasa? ¿Por qué es cristal? A ver Mira, esta señora con el sombrero Me encanta Esta... No, no, no Estaba divina Estaba divina Pantaloncitos cortos Camisa fresquita Un bolsito de playa Un sombrero El pelo así medio recogido Medio suelto Increíble Me gusta Me gusta mucho Ay, a mí me falta un accesorio Tío Estoy... Estoy triste Estoy triste porque me falta O el bolsito O... O un algo Un helado Algo ¡Qué fallo! ¿Qué fallo acabo de tener aquí, eh? Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? Ponía por último Pero no menos importante Han cambiado eso, eh Bueno, un vestidito Sí que es verdad que este clase de vestidos Como para la playa tampoco, ¿no? O sea, parece más un vestido de fiesta Para ir a la playa Tanta lentejuela Tanto brillosito Yo personalmente, Cristal Lo veo un poco raro Cada quien que se vista como quiera Pero ya sabéis que yo juzgo un poco, pues... Por esto Ay, mira Esta para mí hubiese quedado mejor incluso, eh Pero bien, supongo Hemos quedado en buena posición Bueno, no hemos quedado en buena posición Hemos quedado en las primeras, ¿no? Así que... Al final, súper, súper bien Sí que es verdad que siento Que podría haber estado yo mucho mejor con un accesorio Pero... Pues no me he dado cuenta ¿Qué le vamos a hacer? Eh... Ha tocado un tema... Un poco complicado, ¿no? ¿Cómo me tengo... ¿Cómo se supone que me debo vestir para una calle de Tokio? Ay, no lo sé O sea, es la primera vez que me toca este tema Y con eso todo bien Pero... No sé No tengo ni la más remota idea de cómo vestirme para una calle de Tokio No sé, me vestiría igual que me he visto para una calle de cualquier otro lado, ¿sabes? Pero... No sabría qué elegir O sea, esto es muy tipo... Yo qué sé Muy asiático Muy de kawaii Todas estas cosas No sé si referirme a algo así En plan algo anime Algo manga Algo de este estilo O nada que ver en realidad Es que no lo sé Socorro Que alguien me ayude, por favor ¿Qué hago? Eh... No lo sé Voy a ponerme como si fuera un personaje tipo de anime Como si fuese una convención manga de algún país así Este, pues este mismo No lo sé, me gusta este peinado Está bastante bonito, creo Eh... Vamos a ponernos rositas Ya que todo esto es así rosa Y a ver ¿Qué podemos ponernos de cara? Señora, no me empuje, por favor Bueno, señora o señor La verdad es que no tengo ni la más remota idea Pero déjame ver lo que tengo delante Que si se me pone delante yo lo veo Vale ¿Esto? Me gusta esta cara, por ejemplo Vale, vamos a ver si encontramos algo mejor que esta ropa en la zona VIP Y... Y me lo quedaría Si no, pues... Ya... Me dejó esto puesto Y se acabó Pero no sé Es que la verdad No estaba yo preparada para esta categoría Sinceramente No me la esperaba No la había visto nunca Y... De Tokio Es ir como por las calles de Madrid Por las calles de Argentina Por las calles de Colombia Yo que sé De cualquier lado Puedes ir vestida de cualquier lado Pero yo quiero irme un poco Pues eso A lo asiático A lo manga A lo japonés A lo kawaii Por ir de algo ¿Sabes? Ay, mira que mono Y... ¿Y sabéis que te digo? Me voy a quedar así Esto Me voy a quitar el sombrerito Y me voy a dejar El... El super lacito Este gigantesco Blanquito Porque voy de blanco y rosa Y claro Si me lo pongo rosa Ya no se distingue mucho del pelo Entonces se vería como que medio raro Así que creo que Me gusta como voy de momento Aquí no hay una cara mejor ¿Verdad? Creo que la que tengo ya es muy bonita Creo que me quedaría con esta Diría yo Y alas creo que No me pondría Así que solo me queda A lo mejor ponerme Pues un bolsito O algo así Supongo ¿Cuál? Ya no lo sé Algo como esto Así que es verdad Que no me pega para nada Con los colores que llevo Y entonces Eh... Ay no Esto se ha quitado de otra manera A ver Blanco Es que el rosa Lo veo como que demasiado rosa Y ya Y... Entonces Me estreso Si hay demasiado rosa Me estreso Así que creo que Ir así Me convence Supongo yo Vamos a mirar Si por este lado Hay algo más Que podamos usar Algo que nos guste ¿Qué es esto? Ah es como un sombrero Pero está mal colocado Supongo Pero yo creo que ya nos vamos A quedar así Hay una galletita Me encanta Pero me lo voy a quitar O sea Me encanta Pero me lo voy a quitar Me la dejaría No Pero siento que no termina De quedarle del todo bien Si fuese algo de comida Algo de... No sé Vestirse para una fiesta del té O algo de esto Que ya hemos tenido En alguna que otra ocasión La pastita La galletita Hubiese estado súper mona Pero como para ir caminando Por la calle Pues tampoco lo veo Así que vamos a ver Vamos a ver Cómo se viste la gente Para las calles de Tokio No sé Es muy subjetivo Todo esto Porque como digo En realidad Uno puede ir vestido De la manera Que le dé la gana Así que Es un poco raro Pero siguiendo la línea De lo que estaba haciendo yo Pues vamos a intentar juzgar Mira esta por ejemplo Supongo que podría ir Bastante bien Así vestida Por una calle de Tokio Así que siento que Los colores ¿No? Del bolso No le terminan de quedar Con tanto blanco y negro Pero es un toque de color También así que No estaba ni tan mal ¡Ay! Me encanta Pues mira Podría ser perfectamente Lo del paraguas de la ranita Esta ropa también Al fin y al cabo Lo único que no me convence Quizás muchos son Los cascos azules Con esto verde Con el otro negro No sé Como que mucha combinación De color Que no termina de cuadrarme Del todo Pero bueno Vamos a ver ¡Uy! Pero que fashion King Kardashian La King Kardashian Por Tokio A ver Puede ser Puede ser perfectamente Una persona Así súper elegante Por las calles De Tokio ¿No? Digo yo Es que Es lo que digo Es un poco difícil Juzgar esto Esto ya me parece Un poco más raro Sinceramente No sé Es extraño O sea ¿Qué eres? Un mutante No lo sé Menos bueno Que si quiere ir así Que todo bien ¿Eh? ¡Ay! Mira Ve Esta va a tirar un poco más Tipo por lo que yo he hecho ¿No? Parece Tipo el pelo de ¿Cómo se llama? Hatsune Miku O nada que ver Ay no sé ¿Quién es esa ahora mismo? Pero no pasa nada La de las coletas Y azules Pues eso Y con la manita esta Y todo Ah yo siento que voy monísima ¿Qué quiere que te diga? Yo no sé si ir para Tokio O ir para otro lado Pero me veo Para comerme De mona Y eso que no tengo la galleta Si no ya Vamos Sería la guinda del pastel Pero está Está mona No sé si a la gente le guste O no sé si no le ha dado tiempo No ha podido Se la ha bugueado Pero No se ha terminado de vestir ¿Qué le vamos a hacer? Una personita Oh mira No me ha dio tiempo No pasa nada No te preocupes ¿Qué le vamos a hacer? A veces pasan estas cositas ¿Ya está? ¿Hemos terminado? Ay que nervios Que cara Ah no La Hatsune Miku Bueno No sé si se llama así Perdonadme si no es así Pero es que me suena el nombre Pero ¿Qué hace? Y yo he quedado en tercera posición Así que bueno Ni tan mal al final Yo es que eso He ido un poco Por el lado más cute Más de que se ven Siempre En los reportajes ¿No? A chicas muy monas Muy de rosita Muy así Vestiditas Entonces pues digo Así mismo Y la verdad es que A mí me ha gustado Y con eso me quedo Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Ya hoy Sabéis que tenéis Todas las cositas importantes En la descripción Y si te ha gustado el vídeo Líqueme Y déjame un comentario Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!